¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con el Jensen Impact. Estamos aquí cerca de la mazmorra del dragoncito. Pero, ya que tenemos aquí... Aquí hay algo que podemos coger, ¿no? Pero igual está abajo. Uh, no podemos entrar. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a ver si os lo enseño. Vamos a ver qué tenemos aquí. Logros, vamos a recoger esto. Esto también. Este logro. Y ya no hay ninguno más, ¿no? No. ¿Qué más tenemos? Anuncios, resumen de actualización, correo, códigos canjeados. Vamos a recogerlo todo. Unos códigos que me han pasado, que había que canjearlos el momento. No os los he podido pasar. A ver si para otra vez puedo hacer, aunque sea, no sé, algo en Twitch. En Twitch, en Twitter, para deciros y compartir los códigos, vamos a hacer esto, el bazar de las maravillas. Solo queda un día y 15 horas y un poco tarde. Y es lo que os decía el individuoso que aparece y que nos da recompensas. Aprovecha el día, bueno, esto es la recompensa diaria. Así que nos vamos a ir antes de seguir con esta aventura. Vamos a seguir aquí en Monstar. Igual podemos aprovechar y entregar la comida. Es una de las búsquedas diarias que siempre solemos tener. Pero vamos antes a eso. A ver si podemos hacerlo de las cajitas. Bueno, nos suele pedir algo distinto cada día. Suelen ser materiales. Vamos a ir primero aquí. A ver qué nos pide. ¿En qué puedo ayudarte? Orden de entrega. Hola, viajero, ¿qué está pasando? ¿Dices que estás aquí para comer? Entiendo, de verdad que sí. Pero te prometo que te prepararé la mejor comida que hayas probado si me echas una mano primero. Ernest, el viñedo del amanecer, a menudo ordena comida aquí para acompañar su vino y sus pedidos siempre vienen con solicitudes especiales. Esta vez quiera albóndigas de rábano fritas, pero con huevo extra. Desafortunadamente se nos acabaron los huevos. Así que, si pudieras ir por unos cuantos huevos de pájaros, sería genial. Vale. A ver. Los huevitos esos suelen estar en árboles. Suelen haberlos en árboles. ¿Dónde está lo que tenemos que...? Vamos a cambiar la misión... ¿Dónde está...? Esto también tenemos que hacerlo. Entrega su comida. No, no, no. Pero... Ah, vale. Los huevos ya debe de tenerlos, ¿eh? A ver, una sorpresa especial de parte del buen cazador. Esperándote cuando regreses. Vale, primero tenemos que traerle los huevos. Vamos. ¿Dónde hay que ir? ¿Hola? ¿Es aquí? es que es esto es un poco raro, ¿no? ¿Ves que aquí nos marca como una búsqueda pero cuando ¿será aquí? 600 metros esto es un poquito ¿por qué no nos lo marca? claro, si me hubieran marcado esto antes hubiese llegado bastante pronto 5 por los pelajos, ¿eh? ¿eh? ¿de dónde vienes? ¿qué quieres de mí? pero no le hemos entregado nada si el gente da bodega a veces superviso el transporte de los bienes vale, pero no te hemos entregado a la búsqueda no entiendo ¿y ahora por qué no nos deja teleportarnos aquí? esto es un poquito raro, ¿no? tendrían que aparecernos más puntos de teletransporte a ver si nos deja ahora no sé por qué no nos deja no lo entiendo y ahora nos aparecen los puntos de teletransporte pero no los vemos qué raro es todo esto, ¿no? entrega de comida traje los ingredientes pero sigue sobrado ¿qué me estás contando? me sobraron hasta segundos y eso, güey que no me indicaba bien dónde tenía que entregarlo, ¿eh? a ver si de esta ya ¿y cómo quieres que te entregue la comida? ¿dónde vienes que quieres de mí? su comida, señor ¿y por qué no me dio la opción antes? no entiendo ajá, mis albúndigos de rábano fritos y preparados como lo pedí si el huevo hace maravillas con la textura y el aroma oh, sí se lo hago cuando se trata de comida y esto es para ti muchas gracias capullo había dado antes no sé por qué cago en tú y sigue sin marcarnos los puntos de teletransporte solo nos marca no entiendo no lo entiendo voy a salirme y voy a volver a conectarme a ver si es eso que es raro nada que me han quitado puntos de teletransporte manda webs no, pues vamos a hacer este de aquí o sea, la que teníamos tenemos que irnos hasta aquí es que aquí no nos marca nada que cosa más rara, ¿no? que antes marcaba todos los puntos de teletransporte y ahora no los han quitado bueno pues nada que vamos a ver si hacemos la que nos pedía igual de paso hacemos estas diarias pues es muy raro que ya no nos marque los puntos del teletransporte a ver, te hay que estar aquí ese ¿ves? ¡Lai Ban! amigo este es un encuentro del destino yo ¿no te habías ido a la quiebra? ah, palabras de mi amigo me hiere en el corazón esa lección fue suficiente deberíamos dejarla en el pasado la vez pasada después de haber perdido la propiedad familiar por deudas empiezo a trabajar duro en el muelle y ahí por casualidad me encontré con una nueva oportunidad de negocio si la última la última vez entendí su instinto de negocio vamos no seas así al menos esta vez gané un poco de dinero y ya estoy libre de deudas en fin haciendo a un lado el largo viaje a Sumeru este negocio es una apuesta segura como todo el mundo sabe Sumeru tiene tanto bosque tropical como desierto a su gente le gusta todo menos las setas ¿entiendes a lo que me refiero? ¿verdad amigo mío? las reglas siguen siendo las mismas recolecto artículos comunes de otra región y los vendo en Sumeru como somos socios antiguos te daré un buen descuento entonces lo volvemos a intentar haremos esto a ver esto es lo que necesita hoy necesita carne que tenemos esto que son vallas que también tenemos y menta que también tenemos la carne no tenemos mucha vamos a confirmar y ya veis nos ha dado varios objetitos o sea que este no sé si nos da una búsqueda o algo vale tenemos esto para recoger materiales bueno no hemos recogido mucho así que no tenemos demasiado donde recoger y como os había dicho vamos a esto pero no ha entregado ya la comida ya está entregado no entiendo ¿vosotros entendéis algo? o sea he estropeado el juego o algo por el estilo porque esta es la que hemos hecho qué cosas más raras es la primera vez que me pasa y además ya visteis que ni me marca el sitio donde tengo que ir ni nada tengo que descubrirlo yo a huevo es que esto es lo mismo pues ni puñetera idea de lo que está pasando es que no nos marcan ni las diarias bueno vamos a intentar seguir con con la principal a ver si al menos podemos avanzar algo pero eso es muy raro no creo que haya marcado nada extraño vale vamos a ver dónde nos lleva esto nos hace que podamos venir aquí dentro cogemos todo esto aquí debería verse no se ve está arriba vale vamos a ir por allí vamos a subir o este es un jecito vamos a alimentar a Ray Shore este yo prefiero casi estatua extraña no hace nada pon ahí ahí se queda vamos a seguir hasta el punto de teletransporte que aquí parece que podemos ascender vale aquí tenemos que ir no podemos avanzar más parece que las ruinas están protegidas por unos sellos antiguos será obra de Dualin no estas ruinas fueron parte de una ciudad antigua en el pasado es mera coincidencia que Dualin se resguarda aquí estas ruinas son incluso más de debuas que los cuatro vientos monstead es una ciudad sin rey pero antes de eso fue gobernado por un tirano en fin les cantaré esa historia más adelante las marcas de este sello si mi conocimiento en arqueología no me falla se trata de un accionador de luz que listaco eres bien si ponemos de vuelta las piezas faltantes en el accionador de luz podemos llevar a cabo una ceremonia de luz estamos a punto de activar el mecanismo para la ceremonia de luz pongamos primero la última pieza que vas para ver que pasa vale antes de hablar con nadie activo esto y a ver si ahora me salen no me salen los teletransportes que mierda pasa aquí vamos a hablar con ellos que vuelva a desbloquear el accionador de luz vale antes de hacer nada tenemos que desbloquear el accionador de luz tendremos que llevarlo aquí un cofrecillo vamos a aprovechar vamos a mirar antes de hablar con ellos vamos a mirar una tienda gangas peinmon no podemos canjear nada polvo estelar tampoco nada pues nada y no creo que tengamos para deseos ah si tenemos para deseos tiramos alguno mira vamos a tirar alguno no creo que haya suerte pero bueno por probar tampoco pasa nada nada tres estrellitas otro deseo más nada se han acabado los deseos los veis aquí pues nada vamos a hablar con ellos vamos a hablar con 20 parece que estamos en lo correcto hay tres halos más alrededor de la torre lo que significa que hay tres acciones de luz más que tenemos que encender puedo verlos desde aquí el resto es estar disperso por las ruinas vamos a buscarlas por donde no alguien elegiría un lugar lleno de acertijos y serios para su guarida no le parece una molestia cuando regresa a casa no entra caminando puede hacerlo volando tiene sentido vamos a ver que nos dice de look hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora tendremos que lidiar con ellos uno a uno y nuestra amiga jim parece que hay tres acciones de luz solo pueden ser activados uno por uno pues nada vamos a aquel que parece que es el más cercano luego ya iremos viendo el resto una cosa aquí me marca algo para coger vale vamos a aprovechar aparte que hay un cofre vamos a usar el cofre antes mierda no lo he usado para coger pero bueno de todas formas podemos hacer esto nos subimos aquí ¿no? vale listo y desde aquí podemos ver todos uno estaba allí otro debe ser aquel vamos vamos a irnos primero a los cercanos otro debe ser ese vamos a ir este vale vamos hasta allí aprovechamos ah dale el dinero a Sara por eso hay que repetir por eso lo repetí parece raro vamos a ir primero aquí que estas marcas debe ser para cogerlo ah aquí hay un aquí hay viento que no se eleva podemos ir cogiendo las vale vamos a este y yo creo que no hay más ¿no? uh vamos a aquello vamos a coger aquello lo cogemos por el lado contrario bajamos un poco y vamos acercándonos vale ya lo tenemos ahora nos vamos ya al que parece que está allí ahí tenemos un reto ahí abajo vamos a entregar primero esto vamos a hacer una bajada rápida ya tenemos los tres y en teoría ya debería activar este uno activado vale vemos que se activa aquí algo genial esta ceremonia de luz parece que hace maravillas uno de los tres salos de la torre se ha desvanecido vale no era un reto era un punto de teletransporte vamos a entregar la búsqueda que me está dando por el saco todo el rato pero es que no no me deja teleportarme ahí es algo raro es que es la primera vez que me pasa esto y es que cuando estoy aquí una cosa no será que estoy muy lejos que bobo soy mira que soy no habéis visto nada eh no que estupidez no habéis visto nada para dar la cuenta estás de vuelta hiciste la entrega aquí está tu dinero veamos excelente gracias ten es un asado mar y montaña de parte de la casa está recién salido del horno así que cómelo mientras esté caliente que liada ves lo que pasa por vamos a hacer aunque sea las diarias que bueno las tenemos aquí cerca hacemos las diarias y luego ya seguimos con la con la búsqueda del dragón para desbloquear las zonas que este ya las he hecho o sea lo del dragón ya lo he hecho con otra cuenta que llevo más avanzada vale aquí te hemos liada eh pero bueno con el nivel que tenemos vamos esto se puede destruir ¿dónde vas? ¿a quién tenemos? vale arquera a nuestro no es arquera vamos a fundir a este así me da vienen refuerzos vale pues tomar refuerzos un nivel de rango 19 esto está vámonos a otra vamos a intentar hacerla rápido eh llevamos una dos se nos queda una ¿qué nos mandó? repetir la misma de entregar comida dos veces creo que este es el punto más cercano ¿no? o es este vamos aquí si vemos que nos queda un poco lejos pues ya buscamos otro que nos quede mejor que torturada vamos a ir siguiendo cogiendo vallitas y cosas así por los encargos que os había dicho ya solo quedaría uno para mañana y se acabaría no tengo arquero así que voy a coger un arquerón ¿qué? se he puesto ajustes de equipo ah estamos en combate vale a ver si nos quita el combate a ver ahora vale es que este no nos va a servir para nada y arquero bueno tenemos a esta que es arquera vamos a cogerla y vamos a ir que yo creo que la diaria es aquel bicharreco ¿eh? y esto de aquí esto que era fuego vale si era fuego derrota al ojo de la tormenta al ojete la tormenta no lo hago mucho vamos a pegarle con lo que podamos con lo que podamos que haces que haces que joder dale con todo pega pega bastante que no se ha caído hubiese venido bien algo de agua mierda mierda hay que no fijarme en el terreno hay que no fijarme en el terreno completado vamos a coger esto de aquí muere no me acuerdo no me voy a quejar pues no me voy a quejar vale ahí está lo de lo que estamos haciendo del dragon 7 así que nos queda esta que viniendo aquí nos va a quedar cerca y vamos a intentar eso hacerla rápida vamos a cambiar de nuevo pues que arquero igual necesitaremos uno pero es que me gusta 8 line bueno lo tengo nivel 30 tendré que subir alguno que otro sobre todo para enfrentarme con el dragon 7 va a quedar ah no está a esta altura debe estar abajo hay que bajar vale debe ser esto ¿no? vamos a encargarnos del arquero porque es el más pol culero hijo de que hijo quien ha sido ala comeos esto anda mierda solo sé como me lo ha comido este hijo de me están dando aquí la del pulpo este es fueguito o sea que esto debe ser destruir las torres vale vamos a usar artillería pesada y ahora toma polo gt vais a cagaros toma a mamala no me duran ni dos tele diarios estos vale más torres que destruir refuerzos este es el más pol culero de todos el dios aviso vale encargo completado se lo comen aun con escudo vamos a coger vale ya están todas vamos a entregar vamos a poner también que hemos subido de rango de aventurero aquí no hay una interesante aquí suele haber comida vale ahora sí que nos vamos nos vamos entregamos y seguimos con con la búsqueda de dwelling del dragón que está bastante interesante a ver hola casa encargos del día vale protogema no sé qué qué más recompensa rango de aventura que hemos subido uno vale moras minerales no sé qué no habíamos recogido el de 18 bueno da igual ya lo hemos recogido ahora y nos queda el de las expediciones ¿no? vamos a probar esta que mi hermano está continuamente jugando ahí tenemos algo ah un nuevo sitio vamos a enviar a alguien vamos a enviar a Amber aunque me fastidia un poco Amber no vamos a enviar a nadie lo que decía vamos a probar a a quien cambiamos equipo 2 ah se pueden formar equipos 3 y 4 equipos se pueden formar vamos a cambiar vamos a cambiar el principal por sacar sacarosa que según mi hermano es bastante buena vamos a ver que vale y estos son ataques a distancia bueno pues nos vamos a ir a la principal tenemos este teleportador vamos a teleportarnos aquí arriba y desde aquí arriba ya vamos a los distintos puntos que yo creo va a ser mejor desde ahí arriba vamos a poder ver mejor las zonas a las que podemos acceder vale uy vamos a usar esto y desde aquí vamos a ir aquí arriba y aquí vamos a mirar las distintas zonas que hay ahí hay una así que vamos para allá de paso a ver si podemos ir desbloqueando eso los teleportadores hacer alguna de estas búsquedas que hay por aquí mirar vamos a irnos aquí veis que hay como dos fantasmicos ah no son minerales vale pero está nada pensaba que era un fantasma de estos vale esto hay que ir por arriba vamos a subir yo creo que desde aquí ya podemos llegar ah no esto es algo que nos eleva no es que nos le impida hay otro mineral bueno de todas formas mirar allí sí que está un fantasma vamos a aprovechar aquí no vale vamos a aprovechar este impulso para llegar hasta aquel fantasma desde aquí no veo nada más luego vamos hasta allí que está el teletransporte al lado vamos a llegar luego ya veremos que hacemos hacemos este fantasmita luego vamos a desbloquear esa zona cogemos el teletransporte y nos iremos a la última donde se ha ido por arriba parece ahí está bueno parece que nos acerca al sitio al que tenemos que ir un poquito y esto mola margarita voladora vale parece que tenemos que ir hasta aquí arriba a ver dónde nos lleva ahí abajo vale vamos a coger esa seta de paso pues sí está hecho y nos vamos a ir hay otro fantasmita vamos a por el fantasmita antes de aquella zona vamos a matar a estos así mojados pues tomar esto vale uh cocinar no a ver cogemos esto esto bueno vamos a ver si podemos cocinar hago clip para los ingredientes vale vamos a recoger recogemos esto también y el salchichón y vamos a seguir haciendo vale vamos a hacer la mitad para no hacerlo todo más o menos la mitad mamalada por no esto igual solo hago uno para no cargarnos todos los ingredientes porque para mañana mierda para mañana vamos a necesitar ingredientes aquí nos indica bueno será y esta plantita necesitamos fuego vale ya ya la tenemos esto es viento se con esto hay un teletransporte ah vale vale vamos a hacer esto antes antes donde está ahí está ahí está lo he visto y vamos no hay uno por aquí ah debe ser este no esperar esperar que estará abajo o será esto hay que estar por aquí puede que esté en el árbol vamos a hacer una cosa vamos a ir aquí aquí va a haber unos bichacos voy a coger los cuatro ah no un cofre eh vale cristal como se podemos subir pero aquí había un teletransporte cerca vamos a coger el teletransporte vamos esto creo que era una como un desafío de de pelea de lucha algo así mola esto vamos a que nos lleves de donde te llevarnos si me vas a llevar aquí seguro te estoy viendo que joder que capullo es para que me das tantas vueltas hijo bueno vamos a lo que decía al árbol yo creo que está donde el árbol vamos vamos a cogerlo aquí está y por qué no vamos a pegarnos con este con este necesitamos fuego mierda para él que es un ametrallador este capullo o qué bueno estás mojado estás mojadujo pues tomamos jabuco vamos a ver qué tal esto aguanta hijo de qué capullo dónde estás bueno y aquí había vamos a coger estas piedras aquí con este con este es fácil fácil destruirlas esto dura un poquito más y había otro cristal vamos a coger esta flores y acá necesitamos fuego aquí un cristal no con esta no este no era fuego igual vale vamos a cargarnos a estos vamos a usar mire Uh, ha andado un poquito. Esta de la arma igual no la tengo muy subida. Vamos a lanzar la última. Mierda, cocinar, no. Vamos a coger esta. Tengo que mirar la arma de ella. No, este era fuego. Y creo que nos queda uno por allí. Allí, pues. Fuego. Ven aquí, hombre. Vale. Cogemos la seta y vamos ya a por el segundo. Vale. Es que me lo ponen aquí. Nos teleportamos ya. Y vamos ya por el segundo de los sellos. Eran tres, no sé si no recuerdo mal. Vamos aquí. Te he pegado bastante. Venga, hombre. Vamos al cofre. Y vamos a... Este fantasmico. Va a haber que subir, ¿no? Vale. 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 No te veo. Ahí estamos. Vamos a por estos. Pero antes... No, no es aquí. Es aquí. Armas. Nivel uno. Fortalecer. A esperar. A ver si hay un arma mejor. Creo que no, ¿eh? No. Vamos a fortalecer entonces. Que por eso estamos haciendo tan poco daño. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y ahí ya. Vamos a subirle un poquito de nivel. Ascender. Bueno, vamos a ascenderla. Si no, no podemos subirle un nivel. Vamos a recoger... Esto. Que nos da, ya veis... Recompensa de ascensión. Y ahora vamos a mejorarla. Vamos a subir a 27. Luego para enfrentarnos con Dueling, con el dragón, tendré que tener más o menos... Ah, mierda. A un nivel alto los personajes. Ahora da un poco más daño. Mierda, me ha dado. Pensaba que he llegado antes. No está mal, ¿eh? Este se cura. Bueno... Tampoco es que me sepa los personajes ahí... Al dedillo. Pero sí que me había comentado algo mi hermano que este se curaba. Que el... El... La ultim. De él... Hacia... Curas. O sea, curaba. Bueno, vamos a seguir. Vamos a por la principal ya. Este necesitamos hielo y no lo tenemos ahora mismo, pero sí que podemos... Bueno. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar por... Caella. Vale, ya podemos cogerla. Esperemos que recargue... De nuevo la ulti. Y... Recogemos esta también. Y volvemos... A poner a... A Bennett. Habría que subir un poco los niveles, ¿eh? Vamos a subirle... El nivel... Ascender... Bueno, tenemos dos. Vamos a ascenderla. Vamos a mejorarla. Vamos a recoger también... Esto por ascensión. Y... Y... Razor. Razor este. Bueno, vamos a ascenderle. Y vamos a mejorarla. Y con este... Y con estas, que son un poco más pequeñas. Vamos a mejorarla. Como el resto, 27. Luego ya veremos... Si los subimos hasta... Hasta un mayor nivel. Armas. Nivel 20. 14. 19. Basta. Hay que subirle el arma, ¿eh? No creo que haya una mejor. Tiene una de 3. Dos de 4. Bueno, mientras no lo esté usando... Podemos cambiársela. Ya más que esta estaba mejorada. Así que... Vamos allá. Otra de fuego. No, vamos a pasar de allá. Segundo. Ahí está. Ah, eso está activado. Eso es lo que habíamos hecho. Y esto aquí... Es el teleportador que está activado. Vale. Vamos a colocarlas. Vamos a ir cargándonos uno a uno. Vale. Primero los pequeñajos y luego ya iremos al foro. Lo malo es que este es de fuego. No tenemos ninguno de hielo. Nos cargamos a este. Y ahora llevamos a por este capullo. Vale. La electricidad parece que funciona, ¿no? Vale. Vamos a esperar que eso se acabe. Y vamos para allá. Vale. Lo estamos reventando, ¿eh? Ahora cogemos a... ¡El brutote! Vamos a combinar ahí de todo. Toma polo, gente. Segundo. Hecho. Nos queda uno. Dos de los activadores se han desvanecido. Un activador más y podremos abrir el sello de la torre. Pues... Como hemos hecho antes. Punto de teletransporte. Nos vamos arriba y desde arriba vamos directamente hasta allí. Estaba aquí... Vale. ¿Dónde nos quedaría? Ese está. Allí, ¿no? Nos queda. Vamos a ir de paso hasta aquí porque parece que hay un fantasmico ahí. Aprovechamos. Vamos haciendo cosas. Consiguiendo más libros. Y de todo. De todo un poco. Y luego ya nos vamos a la zona de la derecha que es donde tenemos que ir a por el último sello. Aquí arriba no parece que haya nada interesante, ¿no? Así que nos vamos... Ah, sí. Hay ahí algo. Lo cogemos y luego nos vamos. Nos vamos abajo. Vale. Desde aquí yo creo que llegamos de sobra. Aquí hay que activar el sello. No nos mandarás hasta arriba, ¿eh? Ah, vale. Estás ahí al lado. Muy bien. Vamos a activar el teletransporte. Y a ver qué nos encontramos en el camino. Ya hemos subido casi la mitad del... Del nivel de aventura, ¿eh? Vale, lo tomamos aquí cerca. Y a ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Muy bien. Teletransporte. Nivel de aventura casi la mitad. Estos son de fuego, ¿no? ¡Hola, Kase! ¡Oh! Unido con fuego esto se ha vuelto una locura, ¿eh? Vamos a coger. Cómo pega el capullo, hostia. Pega mucho, ¿eh? Me lo había dicho mi hermano, pero no me lo creían. Vale, tenemos hasta aquí arriba. A ver, la ballena. Pergamino. Cogemos comida, trigo. Vale, tenemos uno. Otro... Está aquí. Pero este va a haber que volar. Así que nos vamos al de arriba antes. O sea, parece que hay que ascender. Este hay que destruir las rocas, por lo que parece. Así que... Bueno, hemos salido al perfecto. Bueno, este ya está. A ver la ballena. Muy bien. Segundo. Y vamos a por el tercero que esté. Hay que volar un poquito. Vamos a aprovechar y a ver lo que podemos ascender aquí. Vale. Yo creo que desde aquí, de sobra. Vestias, dejarnos caer. Y ya lo tenemos. Vale. Pues solo nos queda entregarlo. Tenemos que ir hasta ahí arriba. Como veis, no es muy complicado. Como veis, no es muy complicado. Quizás el único sí un poco complicado. Bueno, si tienes nivel sencillo. Es el... El que nos salen los tres bicharracos. Aquel para poder atribarlo. Vale. Tercer sello. Este ya está casi. Listo. Parece que podremos explorar más a fondo. Empezando desde ese que ha dicho. No me ha dado tiempo a leerlo. Vale. Nos vamos... A ver si me deja... Al teletransporte. Cuando acabe todo, pienso componer una canción de nuestras aventuras. Han pasado tantas cosas últimamente. Ya somos como dos viejos colegas. Vamos a parlo primero. Espero que esa canción se cante durante años en Mondstadt. Igual que la leyenda de Veneza. Esa canción me gusta desde que era pequeña. Y bus de abus. ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy completamente preparada. Estoy completamente preparada. Segura de que podemos lograr... Eso está un poco mal traducido, ¿no? Maestra Yin. Siempre tan fiable. No te preocupes. Yo también estoy listo. Vamos a decirle que estamos listos. Incluso el señor Zilio nos acompañó hasta el final. Y pensar que al principio lo involucramos en todo esto. Por accidente. Ustedes me confiaron sus secretos. Yo solamente les devolví el favor. Así que lo que trajo el señor Diluc hasta aquí fue la confianza. Tal vez la responsabilidad trajo a Yin. ¿Qué hay de Venti? Vamos a ponerle la confianza. Y tal vez la responsabilidad fue lo que trajo a Yin. ¿Qué hay del bardo de pacotilla? La libertad. La libertad. Cuando llegaron a Mondstadt, ¿no les dijeron que es la capital de la libertad? Pues... no. Ten por seguro que ella es una hija de la libertad. Mondstadt es una ciudad romántica sin un rey que la gobierne. Y la gente de Mondstadt es la más libre en las siete naciones. Espero que algún día el dragón que protege a Mondstadt sea también libre. Nadie debió engañarlo diciéndole que Mondstadt lo traicionó. Y no debieron decirle que era su deber proteger la ciudad para siempre. Él tiene el derecho y la libertad de escoger su camino en la vida. ¿Venti? Bien, Divus Devos. Que los vientos que han soplado durante milenios en Mondstadt te acompañen. Como la última vez, canalizaré el poder a Nemo hacia ti. Dosadía, la voz que escuché era la tuya. Ya veo. Por eso Divus Devos dijo que esa voz le era familiar. Bueno, pues Prelude a Tormenta completado. Ya queda menos. Bueno, pues... Lo voy a dejar. Y ya seguiremos para el próximo día. Se está poniendo interesante y ya se acerca al combate con el dragón sete. ¿Alguien nos pone aquí el libro? Dominio. Dominio de cruzada. Muy bien. Vamos a ver antes si tenemos... Bueno, logros. No hay ninguno más. La tienda no creo que tengamos nada para canjear. Muy poquito. Así que... Deseos tampoco. Pues nada. Lo que os había dicho. Vamos a dejarlo aquí. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Sí que se está poniendo interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Bueno. Pues nada. Y nada. Gracias por ver el video.